La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Muy bien, pues esto sucedió de una forma que recuerda un poco el estilo de dibujar, de trabajar de lo que es Montañola, ese trazo espontáneo y ligero y esa anécdota cotidiana. Y empezó un poco en una página de Facebook que manteníamos, donde hicimos un pequeño llamamiento, una primera colaboración de Robert, pues haciendo en el momento de fallecimiento de Montañola, oye, pues vamos a hacer un homenaje de aquí, poco el mismo. Y poco después fue otro. Y poco después fue otro. Y habéis sido 40 o más artistas los que han colaborado en traer este homenaje, que es un reciclado de las percepciones que tenemos de Josechu, de lo que ha quedado y de que ese personaje, pues sin efectivamente vivo. Sí, yo creo que ocurrió un poco, como decías, un poco milagroso, nosotros teníamos un personaje arcano ya, pero bueno, dentro de lo que había el novenoso, que era Gurdit Jaun. Entonces Gurdit Jaun tenía su patina de este efecto, Gurdit Jaun estaba considerado por los arcanos que procedíamos de su génesis en los 80 y los 90, como el primer superhéroe vasco, pero en realidad teníamos conciencia, sobre todo los más viejos de esa estirpe, que había un precursor. Había habido otro superhéroe, alguien con unas virtudes quizá no tan marbelianas, no superpoderes, quizá no tan metafísicos, pero sí sobrehumanos, ¿no? Y este era Josechu, el vasco del Tebeo. Los más viejos lo conocíamos por el Tebeo. En el momento de la desaparición del creador de Josechu dijimos, es el momento de dejar constancia que por delante de nuestros superhéroes, que es un villano cargado de todo tipo de neutrones, de todos los hombres, había otro superhéroe con trazas humanas y con superpoderes como la honestidad y como, no sé, no, la nobleza. Hoy en día esos superpoderes son impensables. Desaparece el dibujante, desaparece la posibilidad de seguir viendo imágenes gráficas de Josechu y nos planteamos ser nosotros los que nos creemos. Una serie de gente ha reaccionado positivamente a la convocatoria y yo creo que una generosidad la ha ido llevando a otra y al final, generosamente, se ha hecho un esfuerzo espontáneo colectivo. Ahí es donde entra también el Ayuntamiento y el Ayuntamiento de Cultura. En un momento de los aboros y que en un momento determinado retoma el reto, decir, oye, esto que es virtual o que es algo físico. Y entonces, si también de una manera cotidiana, sin esperarlo y espontáneamente, pues se pone contacto a la familia, acompañaba con nosotros y regresamos de verdad, porque entonces eso fue un espaldarazo ya adrenal. Y es donde ya nos centraron las piernas, o sea, ya sabe que no hay que hacer comas. Y así ha terminado siendo una posición muy coordinada y muy variada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.